En estos momentos, los congresistas de izquierda se ponen frente a Alberto Otárola y con carteles en mano lo señalan y le gritan asesino. No hay respuesta por parte de Alberto Otárola, quien observa a los congresistas quienes están en estos momentos descargando su molestia y de esta manera señalan con el dedo índice, todos ellos, al presidente del gabinete ministerial. Y en este momento, por ejemplo, la congresista Rosángela Barbarán ha llegado y se ha puesto detrás del gabinete ministerial y le pide calma a los congresistas. Podemos ver al congresista Jaime Quito, asesinos fuera, carteles donde se habla de muerte del gabinete ministerial y lo que han decidido es tender una tela negra en el centro del hemiciclo y han colocado las fotografías de los fallecidos en el marco de estas manifestaciones. Fotografías acompañadas de hojas, de plantas, manos dibujadas, manos rojas se exponen también aquí en el Congreso de la República. Lo que ha decidido el presidente del Congreso, José William Zapata,